Cuando se quiere como te quise, trata de cerrar la herida que me abriste Yo vuelto a amarte y a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte Oye pisionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye pisionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Yo vuelto a amarte y a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte Tú eres la alegría que fue mi vida, camino en las noches y no encuentro nada Oye pisionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye pisionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye pisionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye pisionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Cuando se quiere como te quise, trata de cerrar la herida que me abriste Yo vuelto a amarte y a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte Oye pisionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye pisionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye pisionera, aunque yo me encuentre rogaré por tu alma Oye pisionera, aunque yo me encuentre rogaré por tu alma Oye pisionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye pisionera, aunque yo me encuentre rogaré por tu alma